¡Hola! ¿Cómo le va? Otro bicho de campo desde la cocina de mi casa. El otro día circularon en las redes sociales unas imágenes de productores de bananas de Formosa, tirando, mejor dicho, no tirando, destirando su producción, parte de su producción, a alimentar a sus vacas, tirando bananas para alimentar a sus vacas, a las vacas les encantan las bananas. Lo que muchos argentinos descubrieron a partir de ese vídeo es que la Argentina produce bananas, insólito, muchos argentinos no saben que la Argentina y en el norte, en Formosa, en Salta y en Jujuy, tiene algunas zonas donde, zonas subtropicales, por cierto, donde el banano puede crecer y ofrece una banana que no es tan grande como esta, ni tan lustrosa, quizás, pero que es muy rica, muy sabrosa, muy dulce, un poco más chiquita y es banana nacional. La Argentina produce bananas y es paradojal porque esos vídeos del otro día mostraban que si la banana, que es la fruta más consumida en la Argentina, se produce acá, ¿por qué los productores tienen que tirar o destinar su banana a los animales? Bueno, porque mandarlas al mercado a bajo precio, compitiendo con la banana importada, la verdad que es un pésimo negocio. Entonces dicen, bueno, para no perder plata, se la doy a las vacas. Esta es un poco la lectura, más allá de la protesta y el mensaje que quieren dar. Pero pasa muchas veces en el Valle de Río Negro, en Mendoza, en la zona frutícolas, en la zona citrícola de Entre Ríos, muchas veces la naranja o la mandarina o la pera o la manzana o la propia uva queda sin cosechar porque no hay precio. Y es paradojal porque a la vez, y de esto va este bicho de campo, los argentinos comemos muy mal y nos subalimentamos de frutas y verduras. De un lado la cadena se tira muchas veces porque no hay mercado, del otro lado de la cadena no se consume todo lo que el producto fresco que se debería consumir. Es una paradoja total. Es una paradoja total, sobre todo cuando muchas veces productores y consumidores, uno de cada lado de la cadena, parece ser antagónico, ¿no? Los consumidores exigen verduras sanas, una dieta saludable, exigen a los productores que hagan milagros y que cada vez extraen más sus cuidados sanitarios y de controles, si quieren agroecología. Y del otro lado los productores que a duras penas a veces logran sobrevivir con su producción como para darle todos esos caprichos a los productores. No sé, es muy paradójico y a esta altura de las circunstancias vamos a descubrir después de ver este bicho de campo que es necesario ponerse a trabajar de modo urgente en esto. En cómo acercamos las dos puntas. A veces los que hacen cagadas están en el medio. Los supermercados, las grandes industrias alimenticias que nos venden espejitos de colores. Pero en todo caso lo que vamos a descubrir, a mí me parece, si vemos con atención este bicho de campo, es que no son tan enemigos productores y consumidores como a veces parece y a veces no quieren vender. Bichos de campo. Lo mal que comemos los argentinos y lo bien que podríamos hacerle a muchos productores si empezáramos a comer bien. Comemos muy pocas frutas y verduras para lo que habría que comer. Tomamos una cantidad de bebidas azucaradas que empiezan muy temprano en la infancia a reemplazar al agua. Comemos una cantidad de carbohidratos refinados y en lugar de comer comida diversa. Tenemos una alimentación muy monótona y esto es como una particularidad que se extrae de lo que es el resto de la región. Nosotros en América Latina hay mucho más variedad y podría haber mucha más variedad. Estamos atravesados como por primero las lógicas del supermercadismo, que no hace que eso llegue. Nosotros no tenemos cultura de mercados y tenemos esta facilidad de que los productores lleguen con sus producciones. Hay una realidad que se retroalimenta a sí misma, por supuesto. Las personas no andan golpeando las puertas de los almacenes diciendo traerme frutas y verduras y están atiborrados y estamos cada vez más atiborrados de lo que se conoce como productos ultraprocesados, que son productos hechos con ingredientes muy sencillos, sobre los que se genera un maquillaje gigante hecho con aditivos, que nos hace creer que estamos comiendo cosas que no. Tenemos distorsionada la información con respecto a la alimentación, tenemos una carencia absoluta de políticas públicas que promuevan, por un lado, el acceso a alimentos frescos y que estimulen el acceso a alimentos frescos. También tenés esta licencia absoluta para que la publicidad sea omnipresente y dé los mensajes que quieras. Y tenés, por otro lado, a una población cada vez más empobrecida que va buscando ofertas en el supermercado donde estamos acostumbrados a ir a comprar y esas ofertas están cada vez más marcadas sobre estos productos ultraprocesados que son más calóricos y que generan más saciedad y que van dando una idea de, bueno, de alguna manera estamos comiendo. ¿Y qué harías vos frente a esta situación? Creo que lo que hay que hacer es incorporar a los productores de alimentos sanos a las dinámicas productivas de nuestro país. Hay que pensar cómo se genera un acceso a la tierra a los que saben producir alimentos en Argentina y lo están pidiendo. Hay un documento súper interesante que se armó cuando se armó el foro agrario en donde encontrás respuestas a un país que no está jugándose a la producción de alimentos sanos y diversos, sino que está jugándose al agronegocio como respuesta total. ¿Cuánto menos de lo que deberíamos comer frutas y verduras? ¿Mucho menos? Bien, las estadísticas a nivel mundial arrojaron que consumimos el tercio de lo que deberíamos consumir según las recomendaciones diarias. O sea que estamos por debajo de la mitad. A veces nos pasa en la consulta diaria que el paciente nos refiere. Quizás a vos, Matías, te pasa también. Que nos dicen siempre que el tiempo, el poco tiempo. Pero a eso hay millones de factores también que no son menos importantes. El factor económico también es importante. Todo lo que es productos o alimentos, sobre todo este grupo de productos que estamos hablando, frutas y verduras, siempre tienen un plus agregado en cuanto al precio. Vos pensás que, por ejemplo, no es lo mismo comprar hoy un kilo de harina refinada que comparar un kilo de harina integral o salvado de avena o avena. Siempre el costo es casi el doble en muchos casos. Después tiene que ver mucho la particularidad individual, Matías. Hay gente que al paladar no le gustan las frutas y las verduras, y eso es una realidad. Y no hay forma de hacerles entender que consuman. O sea, hay rechazo a veces. Siempre decimos nosotros, si mamá y papá no consumen fruta, difícilmente sus hijos lo hagan. O sea que todo lo que tiene que ver con este bajo consumo de frutas y verduras también está instaurado socialmente y culturalmente. Es un hábito. Por eso también es muy importante la publicidad. Hoy, en cualquier medio de comunicación, cualquiera que fuera, cuando uno promociona, no promocionamos la fruta, no promocionamos una manzana, una lechuga. Se promocionan siempre los productos industrializados. Pero algo mal estamos haciendo que cada vez no estamos enfermando más. ¿Comemos muy mal los argentinos? Comemos todo el tiempo lo mismo. Igual yo no hablo de sano nunca. ¿Qué decís? Te digo cómo me gusta comer a mí. Trato de que sea lo más variado y equilibrado posible. Porque también creo que las palabras tienen un peso. Y de la misma manera que a saludable o a sano se le sacó la connotación real. Como si vos le preguntás a 50 personas qué quiere decir sano o saludable, te van a decir dos cosas distintas. Porque durante mucho tiempo se usó demasiado marketing en torno a todo, quizás. Hace 50, 70 años, las compañías eran casi todas de familias. Las compañías de alimentos eran casi todas de familias. Pero cuando vos trabajás con una corporación que no tiene dueños, sino que tiene acciones, nadie se hace cargo de la parte moral y ética de lo que hace esa compañía. Es revenue, es que dé plata. Entonces, todo lo que pasa en el medio, la gente que se contrata para que dirija esa compañía, tiene que responder a la ganancia. No responder al legado. Pasa un poco eso. No hay nadie que, tipo, nadie te está cuidando. Nadie te está cuidando. ¿En los estados? Tampoco. 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 Entonces creo que por un lado es no delegar más el saber qué estás comiendo y leer la etiqueta y ponerte un poco las pilas de lo que haces. Tipo, tomar un poquito más de responsabilidad por eso. Uno. Por lo menos saber. Después, querés comerlo igual, decís, todo bien. Y después, no es muy difícil, tenés que comer mucha fruta y verdura. Fruta, verdura, poroto. La tendencia en aumento es clara en cuanto al aumento en la prevalencia de exceso de peso en todos los grupos etarios. Obviamente esto es una causa primordial en lo que es enfermedades crónicas no transmisibles y cardiovasculares. Y esto está directamente relacionado con un factor que se da a nivel mundial de cómo fueron cambiando los patrones de consumo en la población. Hoy lo que vemos, por ejemplo, es que hay una tendencia creciente en el consumo de productos ultraprocesados. Estos productos son altos en nutrientes críticos que causan estas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que son sodio, azúcar y grasas. De las cinco porciones de frutas y verduras recomendadas por día por la Organización Mundial de la Salud, hoy solamente el 6% de la población adulta cumple con esa recomendación. Es una erdua tarea y un desafío para nosotros porque lo vi en la industria muy fuerte, digamos, y es muy difícil llevarlas a cabo. Promover entornos escolares saludables, regular el marketing de alimentos de estos productos ultraprocesados, ponerles un etiquetado claro, ¿en qué consiste? Son octágonos negros en el frente del envase que indican claramente cuando un producto tiene exceso de sodio, azúcar o grasas. Esto nos da una idea de que no es un problema argentino que comemos poca fruta y verdura, es un problema global. Desgraciadamente no, porque si fuera un problema más localizado, pues quizás sería más fácil de solucionar. Pero desgraciadamente es en todo el mundo, los datos que tenemos es que la mitad de la población se está muriendo de hambre, pero la otra mitad de la población sufrimos obesidad o sobrepeso, con lo cual son datos bastante preocupantes. Y todo ello provocado por una incorrecta alimentación, que sobre todo faltan los frescos, como las frutas y las verduras. Muchas de estas muertes podrían prevenirse desde esta lectura con el consumo, digamos, razonable de frutas y verduras. Esta sería un poco la lógica. Sin duda, sin duda. Son alimentos que, bueno, pues aportan vitaminas, aportan muchos componentes a nuestro organismo y que por supuesto ayudan a prevenir estas enfermedades que hemos comentado. Y bueno, al final están riquísimas que tenemos que ver que no solo es por prescripción médica o cuando estemos a dieta que queramos perder un poquito de peso, sino que deberíamos incorporarlas cada día, las cinco raciones, que es, bueno, un poco como se ha traducido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que está hablando entre 400 y 600 gramos al día entre frutas y hortalizas, y es un poco la traducción que hemos hecho de cinco al día para intentar facilitar al consumidor el incorporar estos productos, ¿no? en su alimentación diaria. ¿Por qué es más sencillo comer mal? ¿Porque hay mayor cantidad de alimentos malos o porque son insuficientes la oferta de alimentos sanos? Creo que es una combinación de varios factores, ¿no? Evidentemente estos temas tan complejos no hay una explicación única, porque además si la hubiera, posiblemente podríamos tener un paquete de políticas más fáciles de identificar para resolver el problema. Es una suma de cuestiones. Evidentemente, en nuestra región, y queremos llamar la atención, los problemas de malnutrición en sus dos formas es más apuciante que incluso en otras regiones del mundo y creemos que se explica en buena parte por los niveles de desigualdad que siguen presentes en nuestra región, en muchos países, y el informe que publicó la FAO hace pocos días, junto a otras agencias de Naciones Unidas, señala que efectivamente el costo de una canasta, de una dieta saludable es casi cinco veces más caro que simplemente una dieta mínima de energías. Por tanto, el precio, el costo, para muchas personas es un factor determinante. Cinco veces, es mucho cinco veces. Uno imaginaría, bueno, un poquito más caro, pero cinco veces es muchísimo. Sí, esa es un poco la estimación a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Estamos viviendo un momento único en que la distancia es la mejor forma de cuidarnos. Pero eso sí, cuando todo esto pase, prepárate, porque cuando nos veamos, nos vamos a abrazar más fuerte que nunca. Estamos ahí y acá. ACA Salud. 45 años con vos. Revista Horizonte A La vara bien alta en información agropecuaria. Pedí la versión digital sin cargo a info.horizontea.com Horizonte A Ciencia y Cultura del Agro Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de Internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Hay un concepto que venimos desarrollando desde el año 2003 en los mercados que empezó originariamente con convertir en compost los residuos orgánicos y cambiar la palabra residuo o basura por material orgánico que es una transformación final de ese producto que iría a los rellenos sanitarios ocupando un espacio. Pero mejor que eso fue en el año 2016, por lo menos lo digo desde mi experiencia personal, ser el creador de uno de los fundadores del Banco de Alimentos Santa Fe. Los bancos de alimentos es una estrategia absolutamente positiva para la recuperación de desperdicios y pérdidas de productos frutíoticos, entre otros. También estamos en la industria, ni hablar. Pero la parte de que nos atañe frutas y verduras, los bancos han tenido una estrategia muy sólida en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, con el bar que realmente tiene una dimensión mayúscula. Ahora estamos encaminándonos a una estrategia similar en el mercado de Santa Fe, donde, por ejemplo, en lo que va a ser en el mercado de Santa Fe, se busca que antes de llegar al lugar de dispensación de residuos, los bancos puedan rescatar la porción que puede ser alimento para personas trazado, sabiendo a dónde llega, cómo llega y cómo se convierte en platos de comida, que es lo que ocurre con una ley que oriente a la mejor organización de los alimentos antes de que sean desperdicios. Vamos a generar una gran oportunidad de contar con alimentos aptos para el consumo humano, que lleguen a las personas que lo necesitan. Podemos hacer un acuerdo semanal de precios, donde hacemos una reunión y acordamos un precio para esa semana. Lo acuerdan los costeros y las costeras. No lo propone ni Nahuel, ni el Mercado Central, ni la Secretaría de Comercio. Entendiendo, además, que yo soy del sector y sigo siendo referente al coordenador nacional de la UTT, es muy difícil, si no tenés toda la cadena organizada, poner precios máximos y cuestiones en frutas y verduras, donde tenés tanta variación, es muy difícil. También para transparentar la cadena, porque otra de las cuestiones que necesitamos hacer es transparentar la cadena de valores, de construcción de valores. Y eso empezó todas las semanas, empezó el 25 de marzo, la primera reunión, desde ese 25 de marzo hasta hoy, porque todos los jueves a las 12 del mediodía es la reunión, donde vienen los operadores y las operadoras voluntariamente, los que quieren, y empezamos. Bueno, la papa de mañana viernes al otro jueves, ¿a cuánto la podemos sostener? Una papa de calidad y en cantidad. Claro, el objetivo no es poner una bolsita de papa que sea bolsita del compromiso de abastecimiento y que hay tres papas que valen 10 pesos, eso es mentira. Nosotros trabajamos para garantizar... No es la vieja foto para el INDEC, digamos. Claro, por eso, no trabajamos la foto para el INDEC, más allá de que el INDEC tiene que hacer lo que el productor tiene que hacer, trabajamos para garantizar una racionalidad en la cadena, que el productor gane bien y que el consumidor, el comercializador mayorista, el consumidor, el comercializador minorista, también gane dignamente por su esfuerzo de trabajo y que al vecino y la vecina última también le llegue para ser emocionado. Trabajando con los chicos, lo que nos dimos cuenta de una gran posibilidad que había desde el mundo de la comunicación y el marketing, que es dejemos de nosotros, los adultos, decirles a los chicos por qué y cómo consumir las frutas, y que sean ellos mismos que se convenzan entre sí. A partir de ahí nació la idea del concurso Teatro Escuela, que básicamente es una campaña en donde nosotros les proponemos a los chicos de todas las edades, nivel inicial, primario y secundario, que armen equipos, y que son equipos de publicistas, de influencers de la fruta. Ellos tienen que armar pequeñas campañas de comunicación dentro de sus escuelas para convencer a sus compañeros de que comer fruta está bueno, de que comer fruta es importante. La esencia de Frutia es que todos los años estos chicos en equipo generen piezas comunicacionales, creativas, narrativas, en donde den cuenta de la importancia. Y este año a su vez le metimos otra pieza que fue Tienen que hablar sí o sí de frutas que se produzcan en su localidad, en su provincia. Esto fue en un acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la Nación de decir, bueno, vincular la promoción del consumo a las economías regionales. Que produzcamos mucho y que consumamos mucho los rionerinos, productos de nosotros mismos, de los productores, y ir directamente. Y en función de eso, bueno, firmamos también con la Ministra de Educación, Mercedes Jara, firmamos el convenio donde era proveer a todos los comedores escolares de la provincia de Río Negro. Lamentablemente, en febrero, se planteó el tema de la pandemia, de la cuarentena, y a partir de marzo, que se incorporó el tema de la cuarentena, nos imposibilitó el hecho de poder comenzar. Hicimos una sola distribución a las escuelas, llevándole manzanas, y bueno, quedó parado hasta que resolvimos, y ahí te das cuenta la decisión política. Y bueno, modificamos la adenda, y logramos llegar, y ahora lo estamos haciendo, estamos ya distribuyéndole a los chicos que estaban en los comedores, a los comedores escolares, le estamos distribuyendo desde la Federación, cada 15 días, un pack, una caja, no solamente con peras y manzanas, estamos poniendo 2 kilos de manzana, 2 kilos de pera, 2 kilos de zapallo, 2 kilos de cebolla y 2 kilos de papa. 10 kilos dentro de una caja, de lo cual lo producimos nosotros y vamos directo al productor. Qué bueno que conseguimos esta manera de poder seguir avanzando en el programa que teníamos comercialización, de esta manera. La idea de juntar a los productores, son varias, digamos, ¿no? O sea, tratamos de promover, no nosotros, sino la propuesta de fondo, es tratar de que en el asociativismo haya tanto criterios técnicos como corregir, digamos, cómo mejorar las producciones, cómo tratar de ser sustentables, es decir, producir conservando los recursos, pensando en las generaciones futuras, para devolverle el recurso mejor incluso de lo que cada uno de nosotros lo ha recibido, ¿no? Ese sería el concepto de sustentabilidad. Bueno, otras cuestiones son también el técnico, o sea, en mi caso sería la técnica de este grupo de abastecimiento local, que se llama Horticultores Diversificados de Colón, en este caso, digamos, cada uno debería pagar su técnico y entonces el Estado le proporciona al promotor, el técnico, para que, bueno, trata de gestionar todas las cuestiones vinculadas a presentación de proyectos, como para lograr financiamientos y mejorar su infraestructura de manera tal que puedan producir, seguir produciendo sin preocuparse tanto por los costos, digamos, de mejora de infraestructura y no trasladarlo a los precios, digamos, de sus producciones. Lo que tiene interesante este concepto de agroecología es que también tiene un componente social muy importante. Ahorremos toda la distancia de traslado para disminuir emisiones a la atmósfera, todas las ventajas ambientales que tiene y a su vez también de costos, ¿no? La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. ¿Vos la aprobas en Office Banking o la App? La innovación que tu campo necesita. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Estamos viviendo un momento único, en que la distancia es la mejor forma de cuidarnos. Pero eso sí, cuando todo esto pase, prepárate. Porque cuando nos veamos, nos vamos a abrazar más fuerte que nunca. Estamos ahí y acá. ACA Salud. 45 años con vos. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. La página a la cual haces referencias es épicos.com.ar, me imagino. Sí. Y cuenta un emprendimiento que estás haciendo a nivel productivo y comercial junto a varios primos. Contame esa historia, por favor. Sí. Épicos es un emprendimiento que lo que hacemos es cultivar productos, cultivos alternativos de manera agroecológica. Y así arrancó hace tres años con tres primos. Dijimos, vamos a hacer algo distinto. Yo laburaba en una empresa agropecuaria convencional, otro primo igual, otro... Bueno, teníamos distintos caminos. Y dije, te cuento mi historia de que mis primos son distintos, pero convergen en épicos. Mi historia es, yo quiero hacer algo distinto porque no me termina de cerrar el sistema para el que yo estoy laburando. Que es el que yo conocía de la agricultura convencional. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, alquilamos 15 hectáreas en Ayacucho. Hicimos un cultivo que no se había hecho en Argentina, que se llama lupino. Luego lo convertimos en harina, primero en un molinito en mi casa, así a mano. Y después es un poquito mejor. Y lo empezamos a vender y vimos que había aceptación y que la gente quería la harina. Y bueno, este producto llevó a otros. Y después vendí el auto, dijimos, vamos a alquilar más campo. Hace tres años, ¿no? Y nos quedamos sin plata para salir a alquilar más campo, para hacer más lupino. Empezamos a hacer quino, amaranto, té. En Ayacucho, todo en Ayacucho. En Ayacucho primero, después alquilamos otro campito en Tandil. Y después ahí dijimos, no, este sistema está muy lindo, nuestro campo lo estamos cuidando. Pero a nivel, o sea, todos mis vecinos están tirando otra asina. Que sé que a mi hermana que estaba embarazada, yo le decía, mirá, no vayas al campo con otra asina. Porque sé todo lo que va a hacer la asina. Entonces dije, no, esto no está funcionando. Dijimos, hay que empezar a asociar productores. Entonces ahora lo que hacemos es totalmente distinto. Nuestro campo ya es, porque me divierte, me gusta el campo, pero somos más una marca ahora. Asociamos productores al que le damos la posibilidad de cambiar su campo a la agroecología. O sea, no es que es un campo ya agroecológico y nosotros le compramos, sino que a un productor normal, convencional, decimos, mirá, nosotros tenemos este modelo de negocio, le damos las semillas, vos lo sembras, cuando cosechamos no es que yo te pago quinoa, el doble de la soja, sino que lo industrializo, te digo, mirá, sacamos 100 paquetes de tu campo, vos pusiste 50, yo 50, lo voy vendiendo en un año y te voy pagando todos los meses. Y así el productor llega al mismo margen que tenía como convencional y no tiene los químicos en su campo. Entonces es como que creemos y espero que es el impacto ambiental y también social, porque creo que el agricultor argentino que exporta como donde yo trabajé, donde que exporta comodidad y no está dejando nada en la Argentina, el laburo se lo damos a Europa o a China o a donde sea. Entonces yo hoy voy al molino, veo que hay gente embolsando lupino y me pongo recontento y digo, si todos los productores hiciesen esto, no porque yo soy un genio, sino porque solamente es un modelo que es copiable, es re fácil de copiar, la Argentina sería otra.